En esta segunda parte vamos a estar haciendo las mezclas de los complementarios Amarillo con violeta, rojo con el verde y el azul con el naranja Y así a la inversa Lo que vamos a hacer es ir añadiendo pizcas de lo que es el complementario Para ir oscureciendo sin perder el matiz del color principal O sea sin perder el color amarillo Recuerden que matiz es lo que le da el nombre al color Es el color principal que vamos a usar Por ejemplo acá estamos usando amarillo y violeta Entonces en nuestra mezcla tiene que predominar el amarillo Y cada vez que hagamos esto con cada uno de los colores Lo vamos a estar depositando acá al costado Que yo ahí les puse los nombrecitos A estos colores se les llaman grises de complementario o colores quebrados Este primero fue el amarillo quebrado Y ahora vamos a ir con el naranja quebrado Ahora vamos a depositar ese color que conseguimos Sobre el costado Y lo que hacemos en esta instancia es empezar a aclarar con blanco Para conseguir también otras gamas a partir de este naranja quebrado O amarillo quebrado que hicimos anteriormente Y su mezcla con blanco Fíjense, quizás la cámara no lo toma bien Pero la idea es que en estos cuatro casilleros Podamos distinguir aquel color principal Que es lo que decía anteriormente El matiz de cada uno de los colores que estamos utilizando Acá se puede ver un poco mejor Como estos grises de complementario o colores quebrados Van conservando el color principal En el violeta obviamente Como les había dicho anteriormente Es un poco más difícil distinguir a través de la cámara En la hoja me quedaron muy bien los tonos Pero bueno, la cámara no los toma demasiado bien Igual una vez que vamos aclarando con blanco Empieza a volver a aparecer el matiz De lo que es el violeta Y esa es la idea Que cada uno de estos colores quebrados Conserve esto Y a la vez que ustedes puedan ver La cantidad de gama tonal Que podemos conseguir a través de estas mezclas Si se fijan en la parte superior Lo que es el amarillo quebrado El naranja quebrado Y el rojo quebrado Podrán ver que hay muchos tonos Que nos pueden servir para lo que son tonos piel Y en esta última parte Para lo que son sombras Acá estamos con el azul Quizás de De todos estos tonos que realicé El violeta fue un poquito más complicado Pero espero que lo puedan distinguir bien Por último estamos con el verde Vamos a aclarar también con blanco Y nos estaría quedando La realización del círculo del medio Que sería negro Pero es un negro que no va a estar conformado Por el negro Propiamente dicho Sino que Como verán acá Voy a usar los tres primarios En esta ocasión tengo Amarillo medio Rojo de cadmio Y azul ultramar Y voy a hacer la mezcla de estos tres Para conseguir el tono El tener la paleta blanca Me ayuda a poder ir haciendo pruebas Si verán ahí que realicé una pincelada Que se ve muy rojizo Entonces eso me indica Que le está faltando amarillo y azul De esta manera voy a poder ir equilibrando Y conseguir mi negro